Buenas noches 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 fondo y él subió el señor, se sentó a mi lado y ladró, y bajó después de un rato, me parece que nadie más lo vio y no habló, se bajó sin decir que bajaba, aprovechando que bajaba alguien, volteé para verlo, irse y no estaba, que extraño o una cosa es un loco, un loco que te cree perro, pero que traje esta historia de Sebastián historias bizarras, tenemos una llamada a los cinco de las noches a los cinco de las noches, bienvenido a Radio Capital quisiera preguntarle sobre ese video que el nombre de ese video que usted estaba hablando la próxima, la anterior semana era un documental donde una familia que estaba en su casa, en una reunión y los invadían unos extraterrestres, todo eso José, hola José, ¿dónde nos llamas? San Juan de Mielo Flores ya bueno José, ese es el famoso video de la familia McPherson ¿no es cierto? lo que tú cuentas fue, ¿no? o sea, de que una familia está en el día de Thanksgiving Day o sea, el día de Acción de Gracia donde comen pavo que es uno de los días principales de la cultura del pueblo norteamericano y ese día hay una invasión alienígena y el video es muy real y entonces supuestamente es encontrado esta cinta de video, de película cuando todos han fallecido entonces cuando las autoridades revelan el video ven que era todo pasó en la fiesta de San Jiménez bueno, déjame decirte José que el video es muy interesante muy apasionante pero lamentablemente este video es falso fue simplemente un especial un especial de televisión hecho en esta técnica que hace pasar escenas como si fuera un documental ¿no es cierto? que es la misma técnica que se usó en la película esta de la Bruja de Blair ¿no es cierto? en la que hacen como si fuera que han encontrado una película un video una cinta y lo que ven y lo que ha pasado y al final todo simplemente es ficción ¿no? este video de la familia McPherson no es real no es real José muy interesante que hubiera sido real ¿no? pero lamentablemente no lo es ¿no? este, bueno y tenemos una llamada aló, sí, buenas noches aló sí, ¿con qué tengo el gusto? con Marjorie hola Marjorie ¿dónde nos llamas? de San Juan de Miraflores San Juan de Miraflores cuéntanos bueno, yo había llamado el sábado de la casa de mi amiga que pasaba cosas raras ah, sí, sí, sí bueno, dice que esta vez cuando ella había ido estaba comiendo y todos sus tíos estaban en la sala ya dice que sintió pasos que alguien se acercaba pero no vio a nadie dice empezó a comer nomás pero cada vez se acercaban más los pasos ya y como ella tiene una pared de vidrio en la casa de su tío dice que vio a una señora caminando pero al percatarse más no tenía ni pies ni manos ay, ay, ay ¿qué pasó? bueno se asustó mucho y empezó a comer rápido y le dijo a sus padres ya, ya, ya y y sí, 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 sí Mayor dice que también ya han bendecido la casa ya pero nada pero nada no sale no sale bueno, ahí tengo otra historia también a ver cuéntanos mi misma amiga también estaba en su casa de San Juan de la Flores ya dice que eso fue en el día del terremoto ajá dice que ya en la noche como a las 11 de la noche ajá ella bajó ya y dice que cuando estaba a punto de bajar las escaleras vio un niñito llorando ya y dice que el niño le miró pero no le vio la cara ajá y ella se quedó en su mismo lugar ya y el niño también la miraba ya y ella bajó y el niño siguió llorando y se fue corriendo ya y le preguntó a su mamá si su hermano estaba de noche o es de esas horas ajá y dice que no ajá y toda esa historia que tú me has contado ha pasado en la misma casa de tu amiga no la primera le pasó en la casa de su tía de Surco ajá ahí es donde pasan las cosas medias raras medias raras ¿no? en la casa de Surco ok Mario muchas gracias por llamarnos y compartir con nosotros tu historia tenemos otra llamada aló si buenas noches si buenas noches Andrés si buenas noches